Hola familia, sean bienvenidos una vez más al canal y hoy les traigo un videíto informativo. He descubierto otra página que me pasó una amiga y la verdad que estoy súper contenta con esta página. Ya he comprado en ella. Por supuesto son productos para Cuba y es mucho más barata que Supermarket 23. Yo les voy a dejar por aquí el videíto de esa página por si quieren hacer comparaciones de precio. La página nueva en cuestión se llama tuambia.com. Se los voy a dejar escrito aquí y en la descripción les voy a dejar el link directo a la página. Ya he comprado, como les decía, estoy esperando que los productos lleguen a mi casa en cuanto haces el pedido. Enseguida llaman a tu familia para confirmar la dirección y nada, en cuanto les llegue a lo mejor les dejo aquí en un comentario cómo llegó todo. Así que sin más, vamos a ver la página. Aquí estamos ya en la página y en cuanto abren, la primera cosa que van a ver es esta y ustedes van a poner su provincia. Yo en este caso voy a poner Matanzas y me va a decir lo que tiene disponible para la provincia. Entonces, por supuesto, ustedes se suscriben, ponen las direcciones, se suscriben aquí y aquí pueden buscar ya los productos que les interesa. Por ejemplo, vamos a poner huevos y vamos a ver qué sabe. Bueno, al momento huevos no hay. Pero, por ejemplo, miren, yo compré esta leche en polvo que es un kilo y está en 7,65. En este preciso momento mi hermano me mandó ya el video de las cosas que llegaron, así que estoy feliz porque ya editaré todo completo y les enseño el mismo paquete. Y está, se ve súper compacto, así que por eso estoy contenta. Después, aquí pueden ver todos los productos. Vamos a poner, por ejemplo, alimentos. Y en la primera compra que ustedes hagan, le van a hacer un 5% de descuento poniendo este código. Aquí pueden ver todo lo que... Ah, vamos a correr otra vez esto, ¿ok? Para que puedan ver. Hay pollo, hay pechuga, picadillo de pollo, también vi picadillo de res. Este es café Guantanamera, picadillo de res, pero bueno, estos son 10 libras, es muchísimo. Carne de res troceada. Maltas, hay con 49, 6 unidades. Jamón de pechuga. La leche condensada. El aceite está en 3,89 dólares. Leche entera, leche evaporada. Como ustedes saben, la leche evaporada rinde cantidad porque es una leche súper. Concentrada. Natilla de chocolate, refrescos. Y exhalamos a ver como electrodomésticos que hay. Electrodomésticos. Para que tengan una idea. Vamos a coger aquí. Los electrodomésticos, como pueden leer, son entregados a la puerta de la casa sin costo de envío. Vamos a empezar por aquí porque a veces ellos los ponen en lo que es la página principal. Aquí está. Vamos a ver. Vamos a cogerlo desde aquí. No. Entonces, bueno, aquí pueden ver ya todas las cositas. Este cemento, yo lo quería comprar para mi municipio, pero no había disponibilidad. Creo que era solamente para Habana. Otras cosas. También compré estos coditos que estaban a buen precio. Oiga de presión, 111,56. Y bueno, entonces vamos a ver los envíos. Ustedes van aquí y van a buscar su provincia y municipio. Matanzas, por ejemplo, de 5 a 7 días hábiles. Y entonces, ya. Habana, con todos los municipios, son 4,99. 5,99 todos estos municipios, que incluye también Matanzas. 6,99 estos. Y 7,99 aquí. Que a mí me costó esto. 7,99. Así que, ya saben. Aquí pueden ver ya el envío. Este es el papel sanitario, que es cantidad. Este es súper gordo. Compré 4, que es el máximo que te dan. Y miren ustedes la leche en polvo, caballero. El paquete está genial. El paquete me encantó. De estos, compré 3, para ya así tener una reservita. Y en el fondo, compré también coditos, porque a veces para variar y quitarnos el arroz, el arroz como siempre, los coditos, que miren ustedes, están buenísimos. Están muy buenos y a muy buen precio. Bueno, espero que te haya sido útil esta página. Hazme saber si compras. Yo traté de comprar huevos, pero que los huevos entran y se acaban al momento. Pero bueno, conseguí otras cosas que me interesaban y las voy a tener en cuenta para próximas compras que haré. Si el video te fue útil, déjame por favor tu dedito arriba. Suscríbete al canal, que es completamente gratis. Y activa la campanita en todas las notificaciones. Así vas a estar siempre informado acerca de las nuevas cosas que encuentro para Cuba. Nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.